Bueno chicos, ¿os gusta la casica que nos hemos pillado en la playa? Sí, pero eso ya lo disfrutará nuestro, porque de menudo voy yo y vos. Para vos, de que se viene, que no paran de salirme noticias, de que viene una tormenta solar y lo va a hacer todo polvo, imagínate. Ahí si va a ser todo el apocalipsis. Ya sé que eso son las caballolas. Ablete, chúfate eso, vamos. Solo he encontrado esto. Aquí no sale nada más, está todo muerto. Nosotros no hemos encontrado nada. Están todos los barcos vacíos. Pues esto es lo que hay para los cuatro. Pablo, toma, tienes que comer. Lleva dos días sin comer, así no puede seguir. Tenemos que buscar algo ya. Necesitamos encontrar algo que haga que se mejore. Podemos vernos aquí antes de la noche. Tenemos que movernos ya. Chicos, he encontrado algo. Contarles aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Desde cuándo estás escondiendo comida? Hazle por favor. Vamos con partito. No te... ¿Que me calmen? ¿Cómo que me calmen?